Corazoncito negro Corazoncito negro ¿Qué haces con tus recuerdos? Si por las noches no te dejan descansar Y aunque te quiero Te tengo miedo Y ni una lágrima por ti puede mudar Diré que no Diré que no Diré que no Tú sabes engañar Pero yo sé negar Diré que no Diré que no Diré que no Sigue llorando Corazón por este amor Corazoncito negro Te tengo mucho miedo Todos me dicen que tú no sabes amar Si te has enamorado Sin haberlo pensado Mi corazón no te quisiera ver llorar Corazoncito negro ¿Qué haces con tus recuerdos? Si por las noches no te dejan descansar Y aunque te quiero Y aunque te quiero Te tengo miedo Y ni una lágrima por ti puedo enjugar Diré que no Diré que no Diré que no Tú sabes engañar Pero yo sé negar Diré que no Diré que no Diré que no Sigue llorando Corazón por este amor Corazón por este amor Gracias.